La verdad que no, lo que nosotros estamos planteando es algo que proteja al individuo y no al sistema. Primero, lo primero que decimos es que hay que bajar el costo laboral, no el costo salarial. Nosotros vivimos del consumo. Cuanto mejor poder adquisitivo tenga la gente, mejor no va a ir, sin duda, primer punto. Segundo, hay que buscar reflexibilizar, pero ¿por qué digo esto? Que molesta mucho a veces en el poder sindical. Ha cambiado indudablemente la dinámica de la economía en el mundo, no solamente en la Argentina. Y voy a dar un solo ejemplo de esto. Uno de los grandes potenciales que tenemos en la Unión Europea-Mercosur es poder exportar tecnología y expertos en tecnología. Hay un millón de vacantes en Europa, un millón de vacantes en Europa detectados para justamente expertos en innovación tecnológica. Es uno de los fuertes que tiene la Argentina. Estamos exportando innovación tecnológica. No puede estar sujeto a un convenio colectivo de trabajo alguien que se dedique a esa actividad. ¿Por qué? Porque necesita flexibilidad, porque inclusive va a ganar mucho más dinero ese trabajador. Porque si trabaja productividad, va a ganar mucho más dinero que cuando estamos, digamos, nivelando con un convenio colectivo de trabajo. Pero además el empleador no está acá, está afuera, digamos. No, no, pero puede trabajar acá. Esa es la gran cosa que tiene la actividad de tecnología. Pueden trabajar de Argentina y vender tecnología al resto del mundo. Pero para que eso suceda, por eso la nueva ley del conocimiento es muy importante. La ley del conocimiento creo que es el buen ejemplo de la reforma que hay que hacer. Y fue votado por unanimidad en un momento difícil en la Argentina. Eso no tenemos que olvidarnos porque si todos pensaron y vieron, quiere decir que hay muchas de las actividades que se estamos planteando que realmente se pueden llevar adelante por consenso. Porque sabemos que realmente beneficia a todos. Eso tiene contemplado aspectos impositivos, tiene contemplado aspectos laborales. Entonces, esa flexibilidad laboral, por ejemplo, el sector nuestro que somos paritarios, que discutimos con el sindicato más grande de la Argentina. De comercio. No parece el más poderoso, pero es el más grande número de la Argentina, el de comercio. No podemos pretender que en el comercio no haya convenio colectivo de trabajo. Sin duda que tiene que haber. Ahora, hay sectores empresarios, hay tipos de empresas, perdón, de industrias, pymes de industrias y de tecnología, que no pueden estar sujetos a un convenio colectivo de trabajo. Entonces, es indudable que hay que facilitar que suceda eso, que tiene que haber la flexibilidad suficiente, y no pasa porque pierda justamente derechos. Al contrario, alguien que está ligado a productividad en una pequeña industria puede ganar más dinero que con un convenio colectivo de trabajo. Entonces, hay que dar el debate. Sector por sector, dice usted. Por supuesto. Tenemos un gran debate. El sector petrolero supo acomodar su realidad. Por ejemplo, otro ejemplo que estoy diciendo. Hoy tenemos un gran debate internamente en Cámara. Yo tengo pares que me dicen, no es momento para hacer el planteo que estás haciendo con respecto a reformas estructurales. Yo estoy absolutamente convencido de que lo voy a seguir haciendo. Es el momento. Estamos en un momento de crisis terminal. Si no sentamos las bases, si no tratamos de generar las normativas estructurales que necesitamos las pequeñas y medianas empresas, bueno, indudablemente, cuando estamos en situaciones como esta, se agudiza el ingenio, va a haber consenso para llevar adelante las mejoras que hacen falta. Lo que sí tenemos que tener capacidad nosotros es poder venderla, en el buen sentido de la palabra, que no quede como un sector sectorial, que no quede como un beneficio sectorial. Que lo estamos haciendo realmente para que redunden beneficios y derrame a la actividad económica de la comunidad. Gerardo, los gobiernos pasan, las empresas, bueno, con suerte quedan y crecen, y siguen estando, y siguen estando. ¿Ya tuvieron ustedes conversaciones con el Frente de Todos, con el sector de los asesores económicos de Alberto Fernández? Porque, bueno, hay grandes chances de que se transformen en el próximo gobierno, digamos. Sí, con algunos sí, inclusive está invitado, y no tenemos todavía la fecha cerrada, pero el candidato del Frente de Todos va a visitar CAME, también está, por supuesto, invitado a La Baña, está limitado el candidato de gobierno actual, estuvo en realidad en una oportunidad ya antes de las PASO, estuvo Pichetto, en CAME, así que sí, sí, por supuesto, que tenemos la obligación de tenerlo, y también tenemos la obligación de plantear lo que te estoy diciendo en la plataforma que tenemos nosotros y saber cuál es la idea que tienen los diferentes candidatos con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas están en boca de todo el mundo, están en boca de los sindicatos, están en boca de la parte de la comunidad, están en boca de las grandes empresas, y están en boca nuestra. Pero el avance realmente de la necesidad con respecto a las reformas de las pequeñas y medianas empresas no se ven. Siempre es lento. ¿Qué cree usted que se avanzó durante este gobierno y que quiere que siga en los próximos? O sea, si Macri logra la reelección o si la gana Alberto, o si La Baña se acerca y también la puede lograr. ¿Qué cambio se hizo durante estos años que usted cree que como política de Estado debería seguir por un largo tiempo? Nosotros hemos tenido un excelente diálogo en el gobierno nacional, creo que la institucionalidad fue muy importante, no voy a enumerar yo ni voy a hacer publicidad de este gobierno con respecto a algunas de las obras que hizo, que sirvió productivamente, pero claramente lo que se avanzó con respecto a reformas, absolutamente insuficiente, cometieron un grave error que lo planteamos en el momento que la pusieron en marcha, que fue justamente la reforma fiscal de Dujovne, hizo nada menos que sacar el 814, que generó realmente una desventaja absoluta para todo el interior y para la región del país, fue una equivocación realmente sin haber medido la afectación impositiva que tenía, no tenía un costo fiscal que justificaba hacerlo y sí generó un daño importante. La reforma también niveló a la pequeña empresa con la gran empresa, otro error cometido también por este gobierno. Con respecto a lo que viene, venga el que venga, como bien mencionaste, cualquiera de candidatos que pueda acceder, no tiene nada que ver la Argentina desde hace un año con lo que es ahora. Así que lo que haya que hacer es absolutamente y diametralmente opuesto a lo que se está haciendo ahora. ¿Tan así es? Sí, sin duda. Si no tenemos reforma estructural en la Argentina, la pequeña y mediana empresa no tiene por el indio asegurado. ¿Qué aviso ahora del próximo año en cuanto a la economía pyme, que como usted bien lo refiere y los números lo dicen, es la mayor empleadora que hay en el país? Difícil. Gane quien gane. Sí, sí, sin duda. No, me parece que también gane quien gane, como bien decís, no hay que pensar ni vender la ilusión de que esto va a cambiar drásticamente. Porque si no estaríamos otra vez con esa mentalidad siempre exitista que tenemos los argentinos, que no tenemos tiempo, no damos tiempo para que las cosas vayan tomando el cambio real que tiene que tener. Sin duda van a ser difíciles, el mercado interno está absolutamente deprimido, el nivel de las pymes tiene un nivel de endeudamiento importante, muy importante, salir de esto va a llevar tiempo. Reactivar el mercado interno, bueno, habría que ver cuáles son las medidas que adoptan algunos de los posibles candidatos para ver de qué manera lo van a hacer. No nos olvidemos que el efecto de la inflación va a seguir estando. Va a seguir estando, eso a nosotros nos preocupa y nos golpea mucho. Las tarifas a fin de año se van a actualizar seguramente en los valores reales. Bueno, en realidad hay uno siguiendo los distintos equipos económicos, hay bastantes diferenciaciones con respecto a la apreciación, algunos consideran que ya el tema de tarifas está, otros no, porque tenemos el ejemplo de la Nasta, que se quiso congelar y fue imposible, porque actualmente es una economía que no está dolarizada, pero el tipo de cambio en la Argentina siempre marca el rumbo. Y después me parece que también llega la etapa donde absolutamente todos, sector empresario, primero lo pongo, el sector sindical, la política a su conjunto, si no deponemos mezquindades y no hacemos un debate serio, responsable, para llevar adelante todo lo que estamos hablando, bueno, posiblemente entremos nuevamente en un cono de sombra y en debates estériles que no lleva a ningún tipo de beneficio para nadie. ¿Eso es el pacto social, empresario, sindicato, trabajadores del cual habla Alberto o no? Bueno, nosotros siempre dijimos que estamos prestos a sumarnos, no cabe ninguna duda que el gobierno que sea, si no hay un gobierno de consenso, o por lo menos una mesa donde se debata seriamente, insisto, esto lo digo y lo remarco mucho, deponiendo mezquindades de todos los sectores, para poder ver cómo se puede avanzar, bueno, me parece que la cosa va a estar complicada. No podemos otra vez empezar a generar actividad en desmedio de un montón de sectores. Entonces, en esta gran negociación y difícil momento que pasamos, por supuesto que todos vamos a perder algo, pero hay que buscar la forma de llegar a ese equilibrio dificilísimo, complejo, pero que cuando hay buena intencionalidad y cuando hay responsabilidad se puede hacer.